Tu mirada me ilumina como todas las mañanas Cada vez que tú sonríes el mundo se vuelve nada Sigo estando bien atento al movimiento de tu falda Sigo persiguiendo huellas que dejaste en la playa Y aunque pienses que te miento, créeme yo soy distinto Pues mis palabras no son huecas, siempre te hablaré con mimos Y ahora que estamos a solas, yo quisiera confesarte Que mi corazón es tuyo, no quisiera abandonarte Y amanezco sentado en este sillón Tu sonrisa me ilumina el corazón Si te fueras no tendría los motivos pa' avanzar Y a la niña de mis ojos yo pretendo enamorar La chica de la trenza Sigo estando atento a tu mirada Y a cada cosa que me cuentan por ahí Ya no quiero que envenenen mis palabras Porque todo lo que digo va por ti Si quisiera te regalaba mi vida Y no te la pediría nunca más Pues es tuya, no pretendo regalarla Para siempre que pretendo demostrar Y amanezco sentado en este sillón Tu sonrisa me ilumina el corazón Si te fueras no tendría los motivos pa' avanzar Y a la niña de mis ojos yo pretendo enamorar La chica de la trenza La chica de la trenza Sigo buscando tus risas a través del cristal Sigo queriendo mi vida saber que tal estás No te vayas mi cielo que te quiero conmigo La chica de la trenza no te salgas del camino Y amanezco sentado en este sillón Tu sonrisa me ilumina el corazón Si te fueras no tendría los motivos pa' avanzar A la niña de mis ojos yo pretendo enamorar Y amanezco sentado en este sillón Tu sonrisa me ilumina el corazón Si te fueras no tendría los motivos pa' avanzar Y a la niña de mis ojos yo pretendo enamorar La chica de la trenza